Titulares Institución Educativa El Rosario afronta emergencia sanitaria por falta de agua en la localidad Decreto 026 de la Alcaldía de Pasto establece emergencia ambiental en la ciudad por daño en estructura de piscina de exiliados en relleno sanitario Antanas Autoridades de Salud y Ambiente de Pasto rechacen información de Facebook sobre amenaza de matar a más de 100 caninos Con externación en Tumaco por muerte de niña en un acto de intolerancia de hombre de 35 años Educación gratis para niños que no ingresan a colegios por dificultades económicas Informativo Municipal Con Erika Mera, Janet Bastidas y Olmedo Bolaños Junior La Alcaldía de Pasto les da la bienvenida al Informativo Municipal Debido al fenómeno del niño, la Secretaría de Educación de Pasto decretó por primera vez la emergencia sanitaria debido a la escasez de agua en la institución educativa El Rosario Son más de 700 niños y niñas de la institución educativa El Rosario que se han visto afectados por la falta de agua Ante esta situación la emergencia sanitaria es inminente para evitar enfermedades según las autoridades locales que comenzaron a aplicar medidas urgentes Se comienzan a presentar algunos brotes, alguna situación sobre todo en el consumo de agua de un agua que no apta para el consumo humano por eso se han tomado algunas medidas y a raíz de ya la presentación de algunas situaciones sobre todo con los niños en materia de salud, pues se han tomado estas medidas por parte de la Secretaría de Educación La preocupación por parte de las directivas del plantel es cada vez mayor si se conoce que la fuerte sequía persiste El agua se ha terminado, en la vereda El Rosario manejan un acueducto particular entonces no hay agua para toda la comunidad y allí nos vimos afectados pues como institución educativa han decidido darnos un día a la semana agua y manejamos en esa sede más de 700 estudiantes Los diferentes organismos de vigilancia y control se encargarán de inspeccionar constantemente cualquier tipo de afectación Mucha atención, tenemos noticia de última hora Un hombre de 48 años murió en forma instantánea cuando un camión al parecer, según testigos no realizó el pare y se llevó por delante al ciclista Un accidente de tránsito con una víctima ciclista fue atropellado por un camión en marca Dodge al parecer se tropieza en la parte de atrás de la llanta y ocasiona la muerte del ciclista Como José, Víctor Mayarín fue identificada la víctima El señor del camión no lo miró al de la bicicleta A ese instante pues él llegó y salió el del camión sin ninguna precaución de mirar a dónde estaba el tipo sino que lo silbaban todo eso de ver al señor que estaba atropellado ahí ¿Lo cogió con las llantas de atrás cómo fue? No, no, si lo hubieras cogido con las llantas de atrás lo reventaba fue el golpe que lo tiró hacia un lado y él cayó de una sola hacia atrás pues ahí el que tenía la vía era el de la bicicleta ¿El del camión? El del camión llegó y se le metió El camión fue muy imprudente el señor El llamado es para los conductores que antes de acelerar o pitar piensen primero en frenar porque la víctima de otro accidente como estos puede ser un familiar de usted Un caso insólito se presentó en Pasto por cuenta de infracciones de tránsito Un joven de 26 años aparece en la base de datos del CIMIT con 10 comparendos Lo curioso es que en el año 1997 era menor de edad y nunca estuvo en Bogotá Por estos días una infracción de tránsito trasnocha a Alexander Maya Martínez es estudiante de locución y periodismo Al verificar el saldo a pagar por un comparendo se llevó una desagradable sorpresa Cuando estaba averiguando eso en el CIMIT me encontré con que tenía infracciones desde el año 97 cuando yo en el 97 no tenía ni cédula Entonces me puse a averiguar y tenía como 10 comparendos que eran de la ciudad de Bogotá que aparecían a mi nombre y con el número de cédula mía A su nombre figura no solo un comparendo sino 10 la mayoría impartidos en la capital de la república Primero que todo nunca he estado en Bogotá y me parecieron comparendos porque había manejado un camión con gente atrás por dejarlo mal parqueado pero eran así de camión y camioneta ¿Usted nunca ha tenido su culpa? No, nada, ni camión ni camioneta, solamente tengo mi moto Conocido el caso, la Dirección de Tránsito Municipal lo calificó como atípico Es un caso atípico y por eso tendríamos que investigarlo bien ¿Qué fue lo que pasó? Puede ser que haya un problema en cruce de bases de datos Nosotros a veces cruzamos bases de datos Por ahora el afectado tendrá que dirigir un derecho de petición a la Secretaría de Tránsito de Bogotá para arreglar su situación La deuda por comparendos asciende a 2 millones de pesos Mediante el decreto 026 del 29 de enero del presente año la administración local declaró emergencia ambiental para Pasto debido a fallas que se presentan en estructuras y asentamientos en una de las piscinas delixiviados del relleno sanitario Antanas La empresa de aseo de Pasto alertó sobre las dificultades de estructura que afrontan las piscinas del relleno sanitario Antanas lo que conllevó a decretar por parte de las autoridades locales una emergencia ambiental Diferentes acciones comenzaron a aplicarse para evitar una emergencia mayor Le corresponde a la autoridad ambiental para que defina ya un cronograma y definitivamente los puntos de vertimiento de los lixiviados y esto haría que la piscina se desocupe que pueda vaciarse en un promedio quizá de 12 a 15 días para que se proceda a la revisión técnica y de igual manera que se proceda a través de EMAS pues al mejoramiento del estado actual de esta piscina El gerente de la empresa de aseo de Pasto explicó cuáles son los procesos a seguir ante esta situación Tenemos que empezar a hacer la construcción temporal de unos agrotubos que puedan evacuar el lixiviado lo más abajo posible hay un compromiso de que ojalá llegue al río Pasto y luego gestionar los proyectos y recursos ante Corpo Narillo ante el fondo que ellos tienen para financiar este tipo de proyectos también como el plan departamental de aguas para que definitivamente Pasto no tenga ningún problema cero problemas de este tipo para por lo menos 30 años para más de 20 municipios que están disponibles en el relleno A través del acto administrativo la declaratoria de emergencia ambiental está proyectada para seis meses El Comité Local de Prevención de Desastres vigila de cerca cuál es el funcionamiento y manejo técnico constante al relleno Las Secretarías de Salud y Gestión Ambiental desmintieron la información que aparece en Facebook de sacrificar a más de 100 caninos de una perrera del corregimiento de Jamondino Las directivas de Salud Municipal y Gestión Ambiental hicieron un llamado a los actores de este tipo de noticias para que informen con credibilidad y que contrario a esto se dediquen a investigar las campañas sociales y medidas de protección que se adelantan para caninos, felinos y equinos Hacemos un llamado a que ojalá quienes hacen parte de este proceso de desinformación rectifiquen y que nosotros como Administración Municipal y sobre todo como Secretaría de Gestión Ambiental y como parte del comité que trabaja con salud pues estamos dispuestos a participar de las reuniones y de aclarar definitivamente ante las instancias que sea necesario sobre los procesos y procedimientos técnicos que llevamos a cabo Cada una de las entidades manifestó que tiene un proceso de inspección y vigilancia para el buen trato de los animales y esto se lleva a cabo en el COSO Municipal Es muy importante que la comunidad conozca que ya el municipio de Pasto tiene unas instalaciones que reúnen todos los requisitos para poder, digamos, tener a los animalitos y desde la Secretaría de Gestión Ambiental se hacen todas las campañas también apoyadas con salud para promover la adopción de los caninos o felinos que se recogen y que se encuentran en buenas condiciones El trabajo de Salud y Ambiente es verificar e inspeccionar que aquellos sitios que se encargan de la protección de los animales cumplan con las medidas sanitarias acordes para la buena tenencia En una alianza con la Secretaría de Educación de Pasto, Bienestar Social adelanta campañas de ayudas educativas para los estudiantes que por motivos económicos aún no han podido ingresar a los colegios Ya no hay excusas para que niños y niñas dejen de estudiar por dificultades económicas de sus padres Con la entrega de kit de escolares, el pago de la matrícula y dotación de uniformes Bienestar Social busca que todos los niños cosen de su derecho a la educación De los niños que a partir de enero no estén matriculados sea primaria y bachillerato, sea para el sector urbano o rural que no se hayan matriculado que arrimen aquí a la Secretaría de Bienestar para facilitarles y hacer la gestión que la hemos hecho conjuntamente con la Secretaría de Educación Uno, para que completamente gratis no se les cobre matrícula Les damos un kit escolar para que el niño tenga la oportunidad de seguir estudiando y más o menos el uniforme o la sudadera del respectivo establecimiento Son más de 700 ayudas previstas La convocatoria está abierta en la dependencia Hasta el momento se han acercado más de 200 beneficiarios Una niña de 6 años fue decapitada por un hombre de 35 cuando le reclamó por matar a su mascota Este hecho de intolerancia se registró en el puerto nariñense de Tumaco Según testigos, varios niños se partían alegremente en un populoso sector del puerto nariñense de Tumaco Al percatarse que un hombre molesto por el ataque del perro con el que ellos jugaban le se fundó el machete y mató al animal Uno de los pequeños le reclamó por su actitud desatando en él una reacción inesperada Nosotros estábamos todas sentadas en una silla en un puesto de minuto y cuando todas corrimos, cuando miramos que él venía con el machete Cuando él venía con el machete había matado ya dos perros con el mismo machete mató a la niña Afortunadamente un hecho de intolerancia en donde hay un individuo que le causa la muerte a una menor de edad por haberle reclamado por unos hechos o una actitud que él asumió frente a un animal callejero un perro callejero en donde le pegó un machetazo La menor de edad desafortunadamente falleció ante este hecho de intolerancia El nuevo hecho de intolerancia que una vez más involucra a menores de edad fue rechazado por las autoridades regionales Nuevamente un caso en donde un menor de edad pierde su vida tras la intolerancia de una persona que al parecer tiene trastornos mentales Según el comandante de policía de Tumaco el homicida ya fue detenido y pasó a orden de la autoridad competente La menor de seis años será sepultada en el cementerio de la localidad La menor de seis años será sepultada en el cementerio de la localidad